Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Piggy y estamos aquí en este video que voy a hacer rapidito, cortito porque quiero que me apoyen con algo. ¿De qué trata este video chicos? Como pueden ver aquí arriba tengo el nombre de The Genshin Impact, es un juego MMO, el cual les voy a presentar el día de hoy pero antes de que les presente por video, porque realmente el juego no ha salido, el juego sale hasta el día 28 de septiembre quiero que me ayuden con un registro, quiero conseguir 50 personas que se registren a este juego no es necesario que lo bajen, simplemente quiero que me apoyen, la idea de este video es que me apoyen con su registro ¿Cómo lo van a hacer? Ahorita les voy a mostrar en un momento más y obviamente les voy a mostrar videos del juego y les voy a hablar un poquito de él y de mi opinión personal del juego. ¿Qué es lo que quiero con el video? Lo voy a dejar claro, que se suscriban al link que les voy a dejar en la descripción del video, allá abajito en el video usted le va a dar clic ahí, le va a aparecer una página que le voy a mostrar ahorita en un momento más y se va a registrar. Le voy a mostrar cómo hacerlo por si tienen las dudas, lo puede hacer en el celular, lo puede hacer en la computadora o donde quiera el juego se va a poder jugar. La gran ventaja de este juego es que se va a poder jugar gratis pero no totalmente. ¿Qué quiero decir con esto? De que no va a ser totalmente gratis lo voy a poner sencillo. Básicamente el juego es un free to play vas a tener que jugar para poder conseguir materiales, etc. Y vas a poder comprarle cosas mejores a los personajes y vas a poder comprarle otros personajes. Vas a empezar con un solo personaje que en este caso son dos, un hombre y una mujer, que básicamente son hermanos y en base a la historia tú vas a poder tratar a uno y otro. Yo te les voy a mostrar el video más o menos de cómo va. Vámonos pues entonces a mostrarles lo que tienen que hacer para que me apoyen los que quieran apoyarme, no es obligatorio. Y recuerden, el juego se va a poder registrar hasta ahorita, va a salir solamente registrado en PlayStation 4, en PC, en Android y en iOS. Próximamente, probablemente salga para Nintendo Switch y Xbox. Creo que no estoy seguro si sale para Xbox pero también creo que va a salir lo más seguro. Así que bueno, vamos a esa parte, ¿vale? Vale, aquí ya estoy en la página de Genshin King Pack. Usted solamente va a venir a Google. Google, 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 Google. Esperen, venimos un segundo, gente. A Google, aquí. Escribe Google en su navegador. Deja aparecer el buscador o depende del buscador que este tenga. Yo tengo Google, pueden ser cualquiera. Escribimos Genshin con H. Y ahí les parece el juego. Les va a mandar a la página oficial del juego, que es donde vamos a estar. Que es esta que está aquí, que voy a cerrar esto, que ya la tengo abierta. Que se llama Genshin Impact, ¿vale? Aquí está. Todos los juegos pueden registrar. Mira, yo lo que quiero que vengan, chicos, aquí rápidamente es lo siguiente. Quiero que me apoyen. Yo ya tengo aquí mi cuenta, ¿vale? Yo ya tengo mi cuenta. Ya me perregistré. Lo voy a hacer ahorita para que ustedes vean cómo se hace, ¿vale? El perregistro nos va a abrir esta página que está aquí. Donde se ve un videíto. Aquí usted le va a dar... Estos son los que se han registrado para juegos. Estos son casi el millón de gente. Le va a dar a usted el perregistro. Y aquí les va a decir lo que vamos a ir consiguiendo. Como pueden ver, yo esto no estaba todavía como tal completado. Pero aquí, entre más gente se registre en el juego, si logran completar 3 millones, les van a dar unas feritas. Aquí se llaman encuentros del destino, que es para que usted pueda comprar otros personajes. Hasta donde tengo entendido esos encuentros del destino, se pueden farmear dentro del juego. O sea, que realmente no tendrías que pagar por tus personajes. Pero obviamente, como todo juego de MMO, va a requerir hacer muchas cosas y mucho tiempo para sacar esos materiales, ¿vale? Y esto es lo que yo quiero que ustedes me ayuden, ¿vale? Participa y gana grandes premios. Síguenos en redes sociales. Ustedes se registran en las redes sociales, que yo ya lo hice. Si logran los 100k de suscriptores, pues a los que están registrados les van a dar otros de encuentro destino y otros para que sigan teniendo diferentes personajes, ¿vale? Hay un montón, hay como 30, va a haber hasta 30 personajes, tengo entendido. Y todos tienen diferentes modos de juego, ¿vale? Hay de todos los tipos, magos, arqueros y espadachines, ¿vale? Hay de todos, así que está bastante bien. Y lo que ustedes quiero que me ayuden es en esta parte, ¿vale? Si consigo 20 ayudantes, nos van a enviar unos iPods, que esos realmente no me interesan porque yo tengo mis auriculares y tengo otros más o menos buenos para escuchar. No sé qué tan buenos sean los iPods. Ahí me lo pueden dejar ahí abajito en los comentarios, los que sepan de esto. Si se logran los 20, pues nos mandarían un iPod. ¿Cómo me lo mandarían? Obviamente me lo mandarían por mi correo, ellos me hablarían, me pedirían mis datos, supongo. Y también nos mandarían una alfombrilla para el ratón, que esta obviamente se las mostraría y se las mandarían. Si nos las manda la empresa, tenemos que conseguir 30 registros. Creo que hasta ahorita llevo 15, 12, 10 registros más o menos. Y es obviamente el que voy a hacer ahorita, pero con otra cuenta mía, ¿vale? Y este es el que me interesa, ¿vale? Una tarjetita, nos darían una tarjetita, que aquí lo pongo por si lo quieren leer. Nos darían una tarjetita de 15 dólares, que son muy buenos. Me parecen muy buenos para comprar otro juego que a lo mejor nos gustaría traer al canal. O pues nos puede servir para comprar alguna otra cosita, que es lo que me gustaría llegar a 50. Si no llegamos a los 50, no se preocupen, no pasa nada tampoco. Solo me interesa ver cuánto se registren y, pues bueno, en eso quiero que me ayuden. ¿Cómo me van a ayudar, chicos? Este enlace que está aquí, este enlace que está aquí, lo van a encontrar allá abajito, ¿vale? En los comentarios y, obviamente, usted va a entrar por ese enlace. Una vez que entre, va a usted a entrar y voy a desloguearme, porque eso es lo que quiero hacer para mostrárselo. Voy a desloguearme, desconectar, ¿vale? Voy a poner la clave aquí, voy a poner este enlace, así, ¿vale? Yo lo voy a copiar aquí, usted nada más le va a dar clic y le va a aparecer el perregistro. Automáticamente ya le aparece esto, le da perregistro. Aquí usted lo que va a hacer es lo siguiente, PC, iOS, Android y PlayStation 4. Se registra para los cuatro. En este caso voy a poner un correo que tengo, un secundario. Que es un correo secundario que uso y le va a dar el botoncito, esto obviamente de aceptar, que son las políticas, ya lo sabemos, el de obtener y le va a aparecer un contador. Va a ir a su cuenta de correo. En este caso no es esta, porque es la que no tengo. Voy a ir a esta otra de aquí. Y aquí me va a salir, miren, el código. Ese código que está aquí en color, entre paréntesis, lo voy a copiar. Nótese que si se les acaba el tiempo, pueden volver a pedir otro código y les mandan el correo nuevamente aquí, ¿vale? En este caso a mí no se me va a acabar porque tengo 27 todavía. Copio mi código y le doy perregistro. Y ya, nada más que parezca el registro, pues ya ustedes, este, pues ya están registrados y ya me apoyaron con esa sucesión. Así de fácil usted lo puede hacer y me puede apoyar. Yo se los voy a agradecer muchísimo para hacer este video. Y antes de irme, pues vamos a ver unos videitos del juego para que usted, pues, vea cómo va el juego, ¿vale? Les platico mientras va el video, el juego básicamente son dos hermanos que se encuentran con una deidad y que esa deidad, pues, los separa, ¿vale? Y cómo es que los separa, pues, depende de quién escoja. Si escoge el personaje hombre, se lleva al personaje mujer y tú tienes que buscar al personaje mujer. Llegas a este mundo que es desconocido para ti y ahí te hablan del mundo, te encuentras otros personajes y bla, 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 la historia. Y básicamente tienes que encontrar a tu hermano, ¿vale? En este caso si escoges al hombre tienes que buscar a la mujer y si escoges a la mujer, pues, tienes que buscar al hombre, ¿vale? Y te vas encontrando personajes. Como pueden ver aquí, está bastante bien el arte y se parece mucho a un juego que todos conocemos de Nintendo Switch. Que no voy a decir el nombre porque no viene al caso. Break of the Wild. Pero bueno, ahí está el personaje, ese es el personaje mujer y ese es el ayudante que nos va a ir explicando del mundo, ¿vale? Ahí está. Esa es la mujer, pero también existe un hombre, ¿vale? Y este es el mundo que nos presenta. Todo eso se puede recorrer a pie, ¿vale? Se puede recorrer porque es un mundo, es un MMO, que básicamente es un Morphing Roll and Preying o algo así, si no me acuerdo que básicamente es un juego en línea donde puedes convivir con otra gente. Se va a poder jugar multijugador con otros para hacer quests y demás. Vamos a ver si hay otros videitos. Dale, nos venimos a la página oficial de YouTube para que vean otro videito. Aquí está, este es el video de PlayStation 4, la presentación del juego de PlayStation 4 porque también va a salir ahí. Pero va a salir un poquito más tarde. Las primeras ediciones que van a salir el día, a partir del 28 de septiembre, van a ser la versión de PC y la de iOS y Android, tengo entendido. Este es el primer personaje que vamos a encontrar, gente. Es una arquera. Es la que nos va a enseñar el principal de Rob, ¿vale? Ahí está otro personaje que usa hielo. Ah, por cierto, se me olvidó de decir que los personajes usan diferentes elementos. Tierra, hielo, fuego y viento. ¿Los cuatro elementos me recuerdan a la bata? Sí, son parecidos a la bata. Y tienen diferentes personajes. Lo que no se sabe todavía es si van a traer otras vestimentas o si van a poder usted agregarle vestimentas que sería bastante interesante. Ese es todo el mundo de Genshin Impact, ¿vale? Todo lo que se está mostrando se va a poder jugar porque han habido tres betas. Yo no las he jugado, pero les voy a dejar el abajo, igual en los comentarios. Les voy a dejar en los comentarios y en la descripción les voy a dejar un link donde aparecen todos los personajes. Hablado por Pakino, que es un youtuber que ha jugado las tres betas y ha probado el juego y sabe un poquito más de los personajes, ¿vale? Igual les va a servir porque al final jugar el juego sepan escoger qué personajes son los mejores y los que se van a desempeñar mejor o los que les puedan gustar. Este es el juego, vientos de diferentes naciones, ¿vale? Y los diferentes jefes que recuerdan mucho a ese juego que ya mencioné y que está bastante interesante. Así que bueno chicos, yo me despido aquí. No sin antes agradecerles por haber visto el video y espero que se logren registrar. Darles muchas gracias porque me apoyen. Este juego se los voy a traer para septiembre. Quizás no se los traiga el día de estreno porque acuérdense que yo tengo que grabar y me lleva algún tiempo grabar. Pero se los voy a traer quizás para los próximos días o quizás después para que ustedes lo vean. Espero les guste y pues bueno, es un gusto mío y pues van a poder jugar conmigo. Los que quieran acompañarme en ese juego pues me van a poder acompañar y ahí vamos dándole. Y obviamente con sus registros pues ya saben cómo es mi nombre. Me pueden buscar y me pueden agregar como amigo para cuando salga el juego y ahí estaremos en contacto. Muchas gracias chicos, desde aquí les digo muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por su apoyo al canal. Yo sé que no muchos ven los videos, los que ven pues ahí están. A todos esos que ven los videos les agradezco muchísimo de corazón. Me apoyan muchísimo en mi sueño y básicamente lo que quiero. Ya puedo pedir algunos juegos para probar y pues obviamente traerlos para el canal gratis, juegos caros hasta de 60, 70 dólares. Algunos como por ejemplo en el caso de Cyberpunk se los voy a traer y probablemente por ahí no estoy diciendo ni asegurando nada. No estoy diciendo ni asegurando nada. Probablemente por ahí me den una copia extra de Cyberpunk para PC o para PlayStation 4. No sé, para cualquiera de las dos. Y probablemente el código lo sortee para que ustedes, pues el ganador, el que vea el primer código, lo voy a poner en algún video ahí X de los que suba. Les voy a poner aquí en este video. Busca el código en este video y pues ya ustedes lo buscarán. Si es que me lo dan, si no, pues ahí veremos. Bueno, espero les haya gustado el chico del video y nuevamente si me quieren apoyar lo hacen. Aquí mi amigo Muchu se los va a agradecer y yo también. Y nos vemos la próxima. Chao, salgan a su princesa de chano muchas ganas y nos vemos. Chau, chau. Hola amiguito, se es bienvenido al canal. Gracias por ver este video. Yo soy tu amigo Vir y te lo agradezco de todo corazón. Si quieres seguirme apoyando, suscríbete en este botoncito. Gracias por venir a vernos y gracias por pasar un rato con nosotros. Si te ha gustado el formato, deja un comentario y una sugerencia. Nos vemos.